El caso de hoy es calificado como uno de los episodios más escalofriantes de la historia policial chilena y ocurrió hace sólo ocho años, se trata del recordado caso de la cocinera de Molina protagonizado por Roxana Valdés Caro, corría un lunes 7 de abril del año 2014 cuando se dio a conocer la macabra noticia, una mujer de 39 años asesinó de un disparo a su pareja, los desmembró y luego hirvió sus restos en una olla. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy conoceremos un nuevo episodio de Mujeres Peligrosas, sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles. El 7 de abril del año 2014 alrededor de las 10 y 30 de la noche una mujer acudió a la comisaría caribaneros de la ciudad de Molina, Chile para confesar un terrible crimen. La mujer, identificada como Roxana Valdés Caro, de 39 años, admitió ante los oficiales que había asesinado y descuartizado a su esposo y que además lo había cocinado. Los hechos ocurrieron el 5 de abril del año 2014 en la vivienda ubicada en la población San Hilario, en la región del Maule. Según la confesión de Roxana, ella le disparó con un arma a su pareja, Claudio Muñoz Ramírez, de 43 años. Luego los desmembró y posteriormente hirvió sus restos en una olla. Esta confesión dejó desconcertado a todos los oficiales, quienes no podían creer lo que esta mujer acababa de decir. Roxana trabajaba como una vendedora ambulante, tenía un hijo de 8 meses producto de su relación con Claudio. Según su impactante confesión, Roxana descubrió que Claudio le había robado 5 millones de pesos chilenos, el cual supuestamente se gastó en alcohol y mujeres. Tras ese descubrimiento, la pareja comenzó a discutir fuertemente, hasta que Claudio decidió salir de la casa para calmar los ánimos. Sin embargo, cuando regresó alrededor de las 4 de la madrugada, Roxana sacó un revólver calibre 38 que él tenía en la casa y le disparó a Claudio en el pecho, provocándole la muerte casi de manera instantánea. En un aparente estado de shock por lo que había hecho, Roxana simplemente se fue a dormir, quedando el cuerpo de Claudio en el sofá. A la mañana siguiente, cerca ya de las 9 de la mañana, se despertó y pensó cómo deshacerse del cuerpo. Poco después, Roxana recordó varias películas y series de true crime que había visto. Roxana indicó que tiró el cuerpo al suelo y se puso a hablar sola y con Dios. Después le cortó la cabeza y según sus propias palabras, mientras hacía esto pensaba en el caso de Hans Pozo y que no lo iban a poder reconocer sin cabeza. El caso de Hans Pozo fue un crimen que conmocionó a Chile en el año 2006. Luego de que en marzo de ese año se descubriera un pie humano en una vía pública, es un caso bastante, bastante fuerte. Posteriormente, se fueron encontrando muchas más partes del cuerpo en diferentes zonas de la capital, pues le habían arrancado sus tatuajes y las huellas dactilares para que este no pudiera ser reconocido, pero finalmente todos los restos fueron cotejados con el ADN y se identificaron como pertenecientes a Hans Pozo, un joven de 20 años que había tenido una vida difícil y marginada. El caso de Hans Pozo es uno de los más famosos de Chile por lo escambroso de los hechos, así que su asesino Jorge Iván Martínez se quitó la vida antes de que la policía pudiera arrestarlo. Ahora, siguiendo con el caso de Roxana, esta mujer admitió haber usado un cuchillo sierra para cortar las extremidades y la cabeza de Claudio. Luego pensó que sería buena idea hervirlos en una olla de 50 litros, así que los introdujo allí y los dejó al fuego por varias horas. Roxana declaró que lo único que no colocó en la olla para hervir fue el torso, porque era demasiado grande. También dijo que lo sirvió porque pensó que así no derramaría tanta sangre y sería más fácil ocultar el cuerpo. Al día siguiente Roxana metió los restos en bolsa de basura, luego los subió en su auto y condujo a la ciudad de Talca para deshacerse de ellos. Sin embargo, al parecer el remordimiento de conciencia no la dejaba tranquila y en vez de enterrar los restos, lo cual era su idea inicial, decidió regresar a Molina para entregarse voluntariamente a los caribaneros, pero no sin antes entregarle su hijo a un familiar. En su declaración Roxana afirmó que ella era víctima de violencia doméstica por parte de su esposo. Una vez que se dio a conocer el caso en los medios, los periodistas que estaban afuera de la comisaría le hacían preguntas y ella solo contestaba que le tenía miedo. El caso causó conmoción en todo Chile y la prensa la conoció como la cocinera de Molina. Pese a que Roxana había acudido a la comisaría voluntariamente y había confesado lo que había hecho, se tuvo que llevar a cabo un juicio, ya que su defensa afirmaba que todo ocurrió en un contexto de violencia intrafamiliar, por lo que pedían que Roxana fuera suelta. Por su parte, la fiscal del Ministerio Público, Mónica Barrientos, pedía 15 años de prisión para ella por el delito de parricidio. Y en el juicio, la fiscal relató algo que Roxana no había mencionado, y es que luego de cometer el crimen, ella se fue a visitar a uno de los hermanos de Claudio para decirles que había huido con los 5 millones de pesos que le robó. La fiscal también reveló que Roxana hizo dos viajes a Talca, y esto se pudo comprobar por los tickets de viaje que se encontraron en su auto. Además, se conoció que la mujer había hecho una limpieza exhaustiva con cloro en la casa y también en su vehículo. Los caribaneros que tomaron su declaración aseguraron que Roxana llegó con una actitud sumamente calmada y tranquila a la comisaría, y es por eso que su confesión fue tan impactante. La fiscalía llevó como testigo a Olivia Salinas, una prima de Claudio, quien aseguró que su primo era un hombre trabajador y que siempre veía a Roxana con el revólver. Incluso afirmó que en más de una ocasión, llegó a amenazarlo con el arma frente a todos sus familiares. Por su parte, la defensa de Roxana argumentó que si bien ella no actuó en legítima defensa, era necesario tomar en cuestión que era víctima de maltrato físico y psicológico. Según la defensa, además de violencia intrafamiliar, Roxana había sufrido dos abortos involuntarios, uno en agosto de 2012 y otro tres semanas antes del crimen. Con esto, quisieron demostrar que Roxana estaba atravesando por un momento emocional y psicológico muy frágil, y que podía estar atravesando por una depresión posparto. La defensa de Roxana dijo que recurrentemente Claudio llegaba alcoholizado a la casa, y en esos momentos era cuando se generaban las discusiones y las situaciones violentas. Además, dieron a conocer que en la autopsia, él tenía un alto nivel de alcohol en su sangre. Como parte de la evidencia, la defensa presentó varias denuncias que Roxana había realizado previamente. También argumentaron que no hubo ensañamiento, ya que lo estacionó de un disparo, y que sus acciones posteriores fueron destinadas a ocultar los hechos, y no se cometieron hacia una persona viva. Asimismo, indicaron que su condena debía ser reducida, debido a que ella acudió a la comisaría voluntariamente y confesó el crimen. También se conocieron los testimonios de un vecino y un tío de Roxana, quienes afirmaron que ella sufría de violencia doméstica. El vecino dijo que muchas veces los escuchaba peleando, y que Roxana siempre terminaba llorando, mientras que la tía de Roxana aseguró que Claudio le pegaba y se gastaba la plata que ella ganaba en su trabajo. En ningún medio aclararon si él realmente trabajaba, pero dan a entender que Roxana era quien trabajaba o al menos ganaba más dinero que él. Finalmente, para el 26 de abril del año 2015, en el tribunal oral de Curicó, Roxana Valdés Caro fue declarada culpable y el 30 de abril fue sentenciada por la jueza Paulina Rodríguez a unos seis años de prisión. La familia de Claudio estaba decepcionada por la condena tan baja que recibió Roxana. Luis Muñoz, el padre de Claudio, dijo que la condena era para la risa, ya que ellos habían pedido un mínimo de 15 años o una cadena perpetua. Por su parte, María la Muñoz, la hermana de la víctima, afirmó que no había justicia en el país, ya que para ella no era justo que recibieran la condena tan baja, luego de que a ellos les entregaran su hermano en trozos. Pero la indignación de la familia Muñoz fue aún peor, cuando en julio del año 2018, Roxana obtuvo la libertad condicional luego de que le concedieran algunos beneficios por tener una buena conducta. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. En este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar. ¿Creen ustedes que el que ella haya sufrido violencia doméstica le da quizás el derecho? No el derecho, no sé de qué manera decirlo, pero no sé si ustedes creen que sea justo de que ella haya actuado de esa manera, aunque no haya sido en defensa propia en ese momento. ¿Creen que la violencia intrafamiliar, la violencia de género puede llegar hasta el punto de que una persona actúe de esa manera? ¿O creen que ella también pudo tener, así como tomó la decisión de asesinarlo, también pudo haber tomado la decisión de huir y alejarse de él o buscar una manera de otro tipo de ayuda? No sé, me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar. Si creen que fue justa la condena, si creen que lo que ella hizo merecía una pena de seis años y luego salir en libertad al poco tiempo. ¿O creen que sí fue justo porque ella también sufrió? Pero bueno amigos, den sus opiniones porque me parece muy controversial en este tema. Sé que el punto de la violencia doméstica es un tema muy delicado, es una línea muy fina en la que uno puede dar una opinión. Yo en este punto podría decir, bueno, ella pudo haber huido, buscar otra forma de pedir ayuda antes de que asesinar a alguien y mancharse las manos hasta ese punto porque también creo yo que se tiene que tener mucha frialdad para descuartizar a una persona. Llegar hasta ese punto tienes que tener un nivel mental muy desequilibrado, muy desequilibrado para poder hacerlo. No sé, es lo que yo opino, pero no quiero dar como muchas opiniones porque sé que el tema de la violencia doméstica, la violencia de género es un tema muy muy sensible y muchas personas hoy en día lo sufren y solo esas personas pueden saber el calvario, el tormento en lo que se vive y es muy fácil decir, bueno, huye a muchas otras personas, es muy difícil huir quizás por el apego emocional, por el trabajo psicológico que se les hace, por las amenazas que pueden estar viviendo o estar sufriendo. Para muchas personas es difícil salir de un hogar así, así que no me gustaría opinar y decir o juzgar que pudiste haber huido, pudiste haber hecho esto o lo otro, pero ustedes pueden sí tener la libertad de hacerlo, de comentar y dejar todo lo que piensen con respecto a este caso. Y bueno amigos, antes de despedirme voy a estar dejando en la pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. También les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos. No olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye, bye. Chau.